¿Qué es la matemática? ¿Qué es la matemática? ¿Qué es la matemática? Estas matrices, de hecho, inducen una transformación de muebios de esta forma. Y entonces vemos que dos matrices que difieren de signo inducen la misma transformación de muebios. Y por lo tanto se llama P, P de Projective, Projective Special Linear Group, es el 2C definido entre su centro, es la matriz esta. Entonces el grupo que quiero yo, en el cual quiero modelar, tener una versión cuaterniónica de este. Quiero decirles antes de esto, que pueden ustedes, si quieren consultar este material, se encuentra en visión completa, pantalla completa. ¿Qué es la matemática? El plano hipergólico provisto de la métrica de Poincaré, que es esta métrica conforme. Y sabemos que el grupo de isobetrías que preservan la orientación de esta métrica es el grupo PSL2R. Son transformaciones de muebios, AZ más B sobre C, Z más D, A, P, C y D, reales, determinante 1. Y el grupo modular es un subgrupo de este, y está generado por estas dos cosas. Entonces esta, Z va a menos 1 menos Z, es, presérvalo en el plano superior, aquí hay un punto privilegiado I, y esto es una rotación de ángulo 180, una rotación hiperbólica de ángulo pi, en torno de este punto. Y la otra transformación aquí, Z va a Z más 1, es una traslación, es fácil, ¿no? Unidad, por unidad. Y estos dos generan el grupo modular. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en esta cosa, que en realidad no es sorprendente, porque hay un teorema que dice que toda matriz es el producto de matrices elementales, y entonces toda matriz entera es producto de matrices elementales. Entonces no es tan difícil en realidad este teorema, es un teorema de álgebra. Y entonces observen que estos dos generan este grupo, y de hecho, este, geométricamente T es una inversión, y esa es una traslación, pero luego, este, si tomamos ese seguido de T, es un elemento de orden 3. Y de hecho, algo maravilloso que pasa, es que, si esta es la raíz primitiva de la unidad, esto es una rotación de ángulo 2 pi entre 3, en torno de este punto, y Z va a menos 1, Z es una rotación de ángulo pi. Entonces, maravilloso, yo me acuerdo que aprendí de 10, les dejo ejercicio un tonito siguiente. Tomen dos puntos en el emitrano superior. Un punto Z1 y Z2. Y tomen una rotación hiperbólica de ángulo pi, y una rotación hiperbólica acá de ángulo 2 pi entre 3. Y tomen el grupo generado por estos dos. Entonces el problema consiste en ver lo siguiente. Si esta distancia hiperbólica es mayor que esta distancia, esta es omega, raíz primitiva cúbica, esta es la distancia hiperbólica de, si esta distancia es de, el grupo generado por S es el grupo modular, es fácil porque se los llevan ahí ya, ¿no? Si S es mayor que D, entonces es un grupo discreto, pero de volumen infinito no es este, el ordifor es de volumen infinito. Y si es menor, el grupo no es discreto. Ese es muy ilustrativo, lo aprendí de 10 y me gusta mucho porque indica, bueno, pero el caso es que, tiene, entonces el grupo modular, tiene dos nuevos generadores, T y T por S, uno de orden 2 y otro de orden 3. Y de hecho, estos dos generadores, se puede demostrar que el grupo modular es el producto libre de Z2 con Z3. y estos son los generadores, este es el grupo, tiene dos generadores, T y T S, y satisfacen esas únicas relaciones, lo cual quiere decir que como grupo, el grupo modular es el grupo de orden 2, producto libre, el grupo de orden 3. Es un grupo muy bonito. Si son topólogos, dimensión 3 es el grupo fundamental de la suma conexa del espacio proyectivo con el espacio lente L y L3. Entonces, no sirve para nada, excepto para divertirse, pero sí sirve para un ejemplo que me dio FICO. Este, suma conexa, bueno, estoy saliendo, a veces me voy a salir de la partitura, de vez en cuando, ¿ok? Es mi manera de dar conferencias. No va. Entonces, si toman el proyectivo suma conexa, este, el espacio lente L1-3, es maravilloso. Con esto me enseñó FICO que hay un grupo, que hay una variedad, cuyo segundo grupo de homotopía es infinitamente generado. Porque si toman el recurrimiento universal de esto, van a ver que es, y fue un ejemplo bellísimo que me encantó, por eso se los doy. Y ahora, regreso, entonces, esto que ven aquí, es la teselación, el mosaicado canónico del grupo modular. Y esta aparece, por ejemplo, en la portada del libro de Alphors, que todo el mundo debe tener. Y aquí se ve que el dominio fundamental, un dominio fundamental, está hecho de la forma siguiente, es a, a, es un triángulo ideal, va a definir un triángulo con dos vértices no ideales, y un vértice ideal, de área, este, pie entre tres, y este, este que, este, este, este que está aquí, si lo propagan con el grupo modular, les, te cela el plano, y es este, y es algo bellísimo, y esto está conectado con miles de cosas de matemáticas. Entonces, si toman el cociente, del plano superior, por el grupo modular, lo que le va a quedar es un ordifor, no sé cómo traducir ordifor, lo voy a traducir como ordifor, porque orbiedad no me gusta, le gusta a mi alumno, pero, eso me suena que lo que estoy haciendo es una obviedad, como que no me gusta, ¿no? Entonces, este ordifor, lo que le queda, pues, muy fácil, porque, este se pega con este, con traslación por uno, y este intervalito, se pega con este, con rotación de 180 grados, y lo que queda es un objeto extraordinario, que es, algo que se ve así, como la pseudoesfera, al infinito, se ve como el sombrero de bruja, y tiene dos puntos, dos puntos cónicos, de ángulo, este, pi, y dos pi entre tres, y es un objeto extraordinario, la dinámica, del flujo geodésico, lo cíclico, y eso, tiene consecuencias importantes, de hecho, pueden llegar a la hipótesis de Rima, analizando esto, a ese nivel, y esto, este órbito, lo que es, es el espacio de moduli, this is the moduli space, of elliptic curves, once in a while, I translate, not forever, this is the moduli space, of elliptic curves, y eso, es importante, bueno, pero, ahora lo que queremos, ir al ámbito, al ámbito cuaternionico, no sé si se dice cuaternio, cuaternion, cual si es, como yo quiero, cuaternionico, entonces, H, bueno, aquí hay un problema, es el problema, de las H, resulta que, resulta que, los de cuaternion, se robaron la H, de hiperbólico, y resulta que también, en este artículo, pues, vamos a hablar de Hurwitz, de Hamilton, de cuaternion, de hiperbólico, y entonces, nos lleva el tren, porque no sabemos, que H usar, verdad, pero vamos a usar, esta H, Blackboard H, para denotar, los cuaternios, entonces, los cuaternios, es R4, provisto con, la estructura de álgebra, que todos sabemos, con tres unidades imaginarias, y JK, que anticonmutan, y cuyo cuadrado, es menos la identidad, tres unidades complejas, digamos así, y con esto, fabricamos los cuaternios, que todo el mundo, debió haber visto, ya en su clase, de álgebra, y es un objeto, muy, muy importante, de hecho, Hamilton consideró, que era su mejor, bueno, no era escocés, era de hecho, or islandés, él, pues son grandes inventores, tanto los escocés, como los islandés, y entonces, Hamilton consideró, que este era su mejor invento, ¿no? Hamilton, Jacobi, la ecuación de Hamilton, como que era, está bien, pero no, esto era para él, la grandita, y todo estudiante, que se precie, como nosotros, yo sigo siendo estudiante, nos encanta hacer, funciones de una variable, ecuaternionica, y luego nos damos cuenta, que como no conmuta, nos lleva el tren, no queremos demostrar, la conjetura de Poincaré, en dimensión 4, porque toma una región, simplemente conexa, y se dan cuenta, que no funciona, porque le quitan un punto, al disco, y simplemente conexo, pero, entonces tratan de mapear, conforme, encontrar el mapeo de Riemann, y nada funciona, pero, muchas cosas sí funcionan, y yo me acuerdo, que yo le pregunté, le dije a Dennis Sullivan, una vez, que había sido un fracaso, los cuaternios, y me dijo, no, 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 cuaternios, no son importantes, de hecho, uno puede, parafrasear la teoría, de Donaldson, en términos de cuaternios, interesante, en dimensión 4, que es el ámbito de la física, los cuaternios, juegan un papel importante, ya me salí de la plática, pero, el caso es que ahora tenemos, los cuaternios, se robaron la H, pero la recuperaremos después, es la H, denota los cuaternios, ya sé, para Hamish, es la H, esa H, es la H hiperbólica, pero, pues no, ni modo, luego, y aquí, vamos a definir, el hemiplano superior, pues no, es el hemiplano derecho, resulta que como hay, tres, unidades, imaginarias, I, J, y K, pues, nos conviene usar, donde la parte imaginaria es positiva, ¿cuál? La I, la J, la K, entonces, como somos todos aquí, los veo, y veo que somos democráticos, escogemos el real 1, y escogemos como el hemiplano, muy frecuentemente voy a decir, hemiplano, cuando en realidad, lo que quiero decir es, es half space, es half space, consisting of quaternions, of positive real part, ese es, entonces, en lugar de verlo para arriba, tuercen la cabeza a 90 grados, y lo ven para la derecha, entonces, ese es el ámbito, ese va a jugar el papel del hemiplano superior, y ese, entonces, es un hemispacio, abierto, de dimensión 4, y está perfectamente definido, y este va a ser, y este, claramente, lo vamos a dotar, con la métrica hiperbólica, y entonces, efectivamente, si tomamos coordenadas, pues va a ser el conjunto de todas, tal que, la primera coordenada es positiva, y esta es la métrica hiperbólica, entonces, este y, y ahora vamos a ver, cuál es la relación, entre, los cuaternios, y la geometría, este, cuaterniónica, entonces, la primera cosa que hacemos, es GL2EG, para General Linear Group, es el grupo, de matrices 2x2, con, 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 entradas, cuaterniónicas, entonces, si lo quieren pensar, pueden pensarlo, como en realidad, como una matriz, 8x8 real, si bien, si quieren, o bien, una matriz, ¿verdad? realmente depende de, 64 parámetros reales, y, aquí, hay una cosa, que, que sea invertible, que sea invertible, dicen, decreten la real, 8x8, y que sea invertible, pero también puede ser, dadas en términos de un invariante, muy bonito, que entra aquí, que se llama, el determinante de Yudonet, que voy a hablar un poco más adelante, y entonces, este, y por esto vamos a entender, matrices cuaterniónicas, 2x2, y, que tienen una, un inverso, izquierdo, derecho, y esto se puede demostrar, que es equivalente, a que tenga, un determinante de Yudonet, no sé, no importa lo que es, el determinante de Yudonet, y aquí, se agarran, sacan su celular, son modernos, sacan su celular, ponen Wikipedia con W, no van a poner Wikileaks, porque le van a meter, entonces ponen Wikipedia, y entonces te ven, tal vez Wikileaks sea más interesante, pero vean Wikipedia, y todos van a ver esto, y entonces, bueno, ahora, vamos a copiar, lo que hacemos, en transformaciones de muebios, se acuerda, que transformaciones de muebios, dada una matriz, A, B, C, D, construida, más A, Z, más B, sobre C, Z, más D, ahora, como los cuaternios, no conmutan, lo voy a escribir, de esta, y esta manera, en este orden preciso, la cual a la derecha, me hubiera gustado más a la izquierda, por razones políticas, la cual a la derecha, la cual a la derecha, y el inverso a la derecha, exactamente, si no, me la cambien para la izquierda, nada, no, no, este, no hay alianzas de partidos, y para robar más, aquí es, todo a la izquierda, así, ¿no?, ¿está bien?, todo a la izquierda, aquí de esta manera, bueno, tienen esto aquí así, y esto se llama una transformación fraccional, transformación de muebios cuaterniónica, o transformación homografía cuaterniónica, los franceses adoran la palabra homografía cuaterniónica, o, este, una transformación lineal fraccional asociada, y claro, tenemos las convenciones canónicas a donde el demonio va a dar el punto al infinito, y a donde va a dar el cero, y entonces, esas transformaciones, maravillosamente, podemos pensarlas como que actúan, no solo en H, sino en H unión al punto al finito, o sea, en la esfera C4, y maravilla de maravillas, esto constituye todas las transformaciones de la esfera C4, que preservan la orientación, y preservan ángulos, entonces, una forma muy sucinta y canónica de, de hacer geometría conforme en la esfera, con fórmulas, nada más teniendo cuidado de que, siempre elegir la izquierda en la política, así como es, siempre elijan, 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 no se equivoquen de, de conmutar las cosas, lo hacen así muy bien, entonces, vamos a anotar por F, por F, Blackboard, F, el grupo de transformaciones cuaterniónicas, y entonces, se demuestra que F es un grupo, respecto a composición, y de hecho hay una transformación, que mapea una matriz, esta, la phi, es la transformación que mapea, a una matriz 2 por 2 cuaterniónica, en la transformación de muebles cuaterniónica correspondiente, y ahora el núcleo, se acuerda que antes el núcleo era la identidad menos la identidad, pues ahora no, es un poquito más grande, son todos los múltiplos reales de la identidad, entonces, 50 parámetros, matrices 4 por 4 cuaterniones, que si yo les dije que son, depende de, 4 por 4, 16, 16 parámetros, creo que dije 64 la vez pasada, depende de 4 por 4, es 16, ¿verdad? 4, A, B, A depende de 4, B de 4, C de 4, entonces, parámetros reales son 16 reales, ¿no? Y le quito uno, son 15, está padre, ¿no? Entonces, un grupo, es el grupo de transformaciones conformes de la esfera, escritas de manera, sucinta y con fórmula, y ahora, entra nuestro héroe común, de muchos de los que estamos aquí, que es Poincaré, ¿estás de acuerdo que es tu héroe, no? Hamish y todos, el que no sea su héroe, este, van a ver lo que les pasa, o sea, no, bueno, entonces, van por favor a la sala de Hilbert, está la otra, ya no, bueno, entonces, le quitamos uno, entonces, el número de parámetros de que depende de esto va a ser 15, y ahora hay un teorema de nuestro héroe, y regreso a nuestro héroe, y dice que, toda transformación conforme de la esfera, se extiende a una osometría, del disco de Poincaré de dimensión 5, entonces, la esfera S4, la esfera unidad en S5, es frontera del disco de dimensión 5, con la métrica de Poincaré, y hay un teorema, y es el teorema muy sencillo, porque, todas estas transformaciones en S4, en realidad son composiciones de inversiones en esferas de dimensión 3, y entonces, usando eso, el teorema de extensión de Poincaré, algo muy canónico, extiende, y entonces, es decir que este grupo maravilloso, cuaterniónico, es simultáneamente dos cosas, el grupo de transformaciones conformes de la esfera, que preserva la orientación, y el grupo de isometrías directas, del espacio hiperbólico de dimensión 5, está lindo, y cuando, digo, cuando pueden hacer una, unir dos ramas de las matemáticas, se enriquece lo que están haciendo, es un teorema para los jóvenes que están aquí, entonces, para nosotros los jóvenes, nos conviene saber eso, entonces, tenemos esto, y entonces, bueno, y ahora, vamos a ver, entonces, este, este es el grupo de transformaciones conformes que, que preserva la esfera, dimensión 4, y aquí vamos a ver subgrupos, por ejemplo, aquellos que preservan una bola redonda, es el caso fucsiano, aquellos que preservan un hemispacio, que es una bola también, aquellos que preservan, etc., entonces, tomamos la bola unitaria en, entonces, H, juega el papel de C, son los complejos, nada más que ahora es un campo no conmutativo, pero entonces, hacen un ping pong de C a H, para hacer analogías mentales, entonces, tomemos H, ahí tenemos la bola unitaria, y quiero ver las transformaciones que preservan la bola unitaria, entonces, como llevamos variable compleja nosotros, vimos que, toda isometría, toda isometría, de, entonces, esto es ahora C, y tomo el disco unitario, llamado delta, son los complejos de módulo 1, de módulo menor que 1, nosotros aprendimos del ARFOS, que la transformación es de la forma, T de Z, igual a E a la I teta, sobre Z menos A, sobre 1, menos A barra Z, con módulo de A menor que 1, y teta real, constituye todas las isometrías hiperbólicas del disco, depende de tres parámetros, teta real, que es un círculo, porque debe ser periódico, y un punto A en el círculo unitario, esto ya demuestra, de hecho, que S de 2R, que P de 2R es un toro sólido, ya lo parametrizamos, que es un ejercicio bonito también, y esta es una forma muy bonita, ¿no?, de ver todas las transformaciones de muebios que preservan el disco, son de esta forma, la matriz asociada, ese A la I teta, ya no la escribo yo, paso de la de muebios a esa, y entonces nos preguntamos, ¿cómo demonios se da la expresión cuaternionica de esa? Y a mí me dio mucho gusto que antes de hacer este artículo, yo descubrí cuando era chiquito, chiquito quiere decir menor de 30 años, es que eso se va volviendo relativo, ¿no? Entonces, ¿cómo copiar esta fórmula? Y la fórmula es muy bonita, miren, es esta fórmula que ven aquí, esto aquí así es un complejo de módulo 1, fíjense, la misma fórmula, el Q0 es el A, nada más que cuidado con la izquierda, cuidado con la derecha, escríbelo exactamente así, y en lugar de tener un solo E a la I teta, tengo una unidad, a la izquierda, un elemento de S3 a la izquierda, y un elemento de S3 a la derecha, le vamos a contar parámetros, U a Chin, ya me equivoqué, este, V depende de tres parámetros reales, un elemento en la esfera unidad de dimensión 3, U, depende de tres parámetros, entonces 3 y 3 son 6, y Q está en el disco de dimensión 4, entonces son 10 parámetros, ¡ay! pero estas son las isometrías del disco de dimensión 4, vamos a calcular la dimensión, las isometrías hiperbólicas del disco de Poincaré de dimensión 4, muy fácil, el grupo de isometrías actúa transitivamente, en los puntos y en los marcos de referencia, dado un marco de referencia, ¿no?, un 4 marco ortonormal, y otro 4 marco ortonormal, hay una isola, una isometría que lleva este punto en este, y el marco anclado aquí en el siguiente, pues, entonces va a ser la dimensión, el punto donde está anclado depende de cuatro parámetros, y el framing es SO4, SO4 tiene dimensión 6, ¿cómo demuestran eso así? rápido, porque SO4 fibra sobre, sobre S3, con fibra SO3, SO3 es P3, bueno, un calculito mental rápido, entonces son 6 y 4, 10, exactamente, ahora está correcto, es una manera de demostrar que esas son todas las isometrías, contando parámetros, que es algo que también los jóvenes deben aprender, dicen, ¿yo puedo hacer esto? y encuentras que el número de parámetros para hacerlo, es más grande que lo que está diciendo, el cuate, pues ya le ganaste, no siempre se puede, en fin, pero ahora el disco está provisto con la métrica de Poincaré, el disco, que es esta, ¿se acuerdan de cuatro valorables? lo único que hice aquí es cambiar Q por Z, ¿verdad? y mucho cuidado con la conmutación, y eso que parece trivial es bastante difícil, entonces quiere decir que encontramos ya todas las isometrías del disco, y todo lo hicimos de forma cuaternionica, está bonito, ¿no? bueno, y entonces tenemos que, el grupo de transformaciones de muebios que escribí antes, es el grupo de isometrías del disco de Poincaré, ya escrito en forma sucinta y con fórmula, bueno, y como sabemos muy bien, podemos pasarme de mi plano superior al disco, guía a la transformación de Cayley, y el análogo de transformación de Cayley en esto es esto, es la misma fórmula, excepto que en lugar de i, lo hacen muy fácil, y Cayley por cierto no era ni escocés ni irlandés, era inglés, ¿o qué era Cayley? ¿cómo? ¿era qué? ¿griego? era inglés, ¿verdad? ese no creo que era irlandés, estamos aquí con un escocés, por eso estoy diciendo, como mi esposa también es escocés, me caen bien los escocés, al ratito vamos a hablar de Max Weller, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Pero era, matemáticas que nunca van a acabar, nunca van a acabar de leer las obras de Cayley completas, ni lo intenten, las de Euler, menos, pero bueno, ya no importa, ¿no? Las mías las van a leer en una semana, pero bueno, pero no les va a servir para nada, pero bueno, en fin, entonces aquí está, entonces tenemos nosotros que podemos pasar del en mi plano superior, ¿cuál es cuando digo en mi plano superior? Es en mi espacio, y no es superior, es en mi espacio derecho, pero ya con esa convención de que me equivoco, ya entendemos, entonces quiere decir que puedo pasar, hacer ping pong, ¿no? Y aquí lo que estoy diciendo, que esta, la distancia hiperbólica es invariante bajo estas transformaciones, entonces ahora queremos ver, ¿cómo demonios son las transformaciones de muebius, de la esfera, que preservan el en mi plano superior? Bueno, nosotros sabemos en el caso complejo, que aquellas que preservan el en mi plano superior, son PSL2R, entonces yo quiero el análogo, de PSL, yo habría definido, PGL2H, matriz cuaterniones, quiero ver, ¿qué subgrupo de ese, es el que preserva el en mi plano superior? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces aquí hay una historia muy interesante, entonces, según la historia que cuenta Alphors, B de Valerian Alphors, fue Carl Theodor Wallen, que introdujo en 1901, la idea de usar, números de Clifford es otro gran inglés, números de Clifford, ese fue inglés también, números de Clifford, para definir transformaciones de muebius, usando matrices 2x2, entonces, usando algebra de Clifford y matrices 2x2 en esa, es posible definir transformaciones hiperbólicas, en cualquier dimensión, bueno, y entonces, se olvidó, 1901 se olvidó, fue casi lo único que hizo Valen, Valen tiene una historia que, detestable, Valen fue, nazi, y fue el que, bueno, hizo cosas, mandó a, causó la muerte de Hausdorff, es un hombre terrible, oportunista, pero bueno, aquí estamos en matemáticas, hizo un teorema bueno, que es este, y este teorema de Hausdorff, este, no lo, no lo, no se resucita hasta que Alford lo toma, Alford que resucita también a Tachmuller, por ejemplo, es interesante la historia, porque hay que leer, también hay que leer historia, es importante, historia matemática, así como hay que leer la historia de nuestro país, para que no nos puedan robar otra parte del territorio, quieran poner un muro, yo doy un ejemplo al azar, entonces hay que aprender historia matemática también, entonces quiere decir que aquí, estas transformaciones son, y esto fue de hecho también hecha por Parker, Parker fue, John Parker fue colaborador aquí, de algunos de ustedes, y está en, 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 en la Universidad de Inglaterra, ¿cómo se llama? en Durham, exacto, en Durham, y, este, también lo redescubre él, y resulta que afortunadamente, es una forma muy complicada de hacerlo, pero un grupo, Italia, en, 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 en Florencia, hay un grupo muy bueno, de, de, análisis cuaternionico, funciones regular, etcétera, este, que viene de la escuela de variable compleja italiana, genial, que es de Andriotti, es una escuela extraordinaria de variable compleja, y ellos desarrollan análisis cuaternionico, y entonces, Graziano Gentili, que estuvo aquí en Cuernavaca, por cierto, un amigo de Cuernavaca, y, un estudiante suya, Cynthia Busy, encuentran condiciones, para, matriz A, B, C, D, cuaternionica, para preservar el, en mi espacio derecho, de cuaternios, de parte real mayor que uno, fíjate que bonito está, es esta condición, al chin, una matriz, A, A, A es una matriz, A, B, C, D, conjugado, es conjugación cuaternionica, le cambian el signo a todas las partes imaginarias, traspuesta a traspuesta usual, entonces, si una matriz, A, que los invito a que le imaginen, A, C, D, ¿no? Entonces, esta va a ser, A barra, D barra, C barra, bueno, ya saben, una conjugada, entonces, si hace, si satisfaz esta condición, presérvale mi plano superior, y esta matriz, K, es esta matriz bellísima, ¿no? Esta traspuesta, y las condiciones, le llamamos nosotros B, G, de, 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 de B, y Gentili, y si lo hacen, en coordenada a coordenada, en las cuatro, estas condiciones son equivalentes a esta, una matriz cuaterniónica, preserva el hemiplano derecho, el hemiespacio derecho, que es el espacio hiperbólico de división cuatro, si, solamente, si, satisface estas condiciones, la primera es la más fácil, en cierto sentido, y la segunda y la tercera, es simplemente usar coordenada a coordenada, entrada por entrada, y estas son las condiciones, que satisface, y, este grupo, preserva la frontera del hemiplano superior, la frontera del hemiplano superior, son los, son los ecuaternios de parte real cero, o sea, los imaginarios puros, cuaterniones imaginarios puros, que si le agregan el punto al infinito, se llama la esfera, S3, y entonces, efectivamente, este grupo, y actúa conformemente en la esfera S3, y todo está padre, ¿no?, las transformaciones conformes de, de, de la frontera del disco, se extienden a H4, como isometrías, sigue, toda la teoría que aprendieron de variable compleja, se sigue aquí de esto, bueno, pero recuerden que el título de mi conferencia, es grupos modulares sobre los cuaternios, todavía no hablo de eso, apenas estoy entrando a la introducción, bueno, aquí un poco de historia, porque hay otra gente que ha trabajado en eso, McLaglan, que ese sí es escocés, me imagino, ¿no?, por el Mac, nada más, pero no sé, Watterman, Willenberg, Johnson, Rice, y Ruth Keller, hace una matemática alemana también, pero, esto lo digo porque, quería yo ver el traslape entre lo que hicimos y nosotros, y en realidad no hay traslape, porque nosotros hicimos, llegamos un poco más lejos y más, más detallado, y hicimos otras cosas nuevas, bueno, entonces ahora, si lo que quiero encontrar yo, es una generalización, de PSL, 2, Z, lo importante es, qué demonios es Z, en el ámbito cuaternio, y entonces gracias a Dios, hay dos matemáticos famosos, son Lipschitz y Hurwitz, que por cierto, llegaron más lejos que la constante de Lipschitz, como Jacobi llegó más lejos de la Jacobiana, y Hurwitz más lejos, son matemáticos extraordinarios, cuyos volúmenes, tal vez si los puedan leer en una vida, pero son, y entonces Lipschitz y Hurwitz, encontraron una familia de enteros, que son hasta cierto punto naturales, son los enteros de Lipschitz, que se llaman HZ, no se puede conectar, más tarde, ¿verdad? Bueno, entonces, son todos los cuaternios, donde las entradas, donde los coeficientes son enteros, muy natural, por ejemplo, si ustedes hacen el subespacio, donde J es cero, y K es cero, esos se llaman los enteros de Gauss, ¿no? Fíjense, aquí está contenido ese tipo, si toman unos imaginarios, y toman un plano, el espacio generado por uno, y un imaginario puro, eso es un C, entonces aquí, esto contiene como subgrupos, muchos de los grupos modulares, entonces, esto, este conjunto de los cuaternios, con entradas enteras, es un anillo, multiplican dos, está perfecto, suman dos, está perfecto, es un anillo, y por lo tanto, yo puedo hacer PSL2 HDZ, y ver qué teorema saco, y qué demonio saco, si encuentro el dominio fundamental, si encuentro su estructura de grupo, si encuentro el Ornifold, si tomo Selber, qué cubiertas tiene, qué validades hiperbólicas nuevas, de dimensión 4, tengo todo aquello, puedo, se vuelve muy rico, entonces, es el primer grupo, y luego Hurwitz, otro gran matemático, define este, Hurw, ¿verdad las Hs? Las H de Hurw, las H de hiperbólicos, bueno, entonces, le llamé Hurw, como, se nos acabaron las Hs, ¿no? Y hay otra, aquí ya se me olvidó, otra H por ahí, bueno, estos son, fíjense qué maravilla, no lo cree uno, pero es cierto, tomen todos los cuaternios, cuyas entradas son, o todos hijos, o todos enterados, o sea, o todos enteros, o todos mitad enteros, no se valen, unos mitad y otros no, teorema bellísimo, esto es cerrado por multiplicación, yo no lo creía, hasta que hicimos el cálculo, claro, lo creí porque lo leí en Wikipedia, y Wikipedia ahora ya es como la Biblia, ¿no? Entonces, es cerrado bajo multiplicación, y bajo, este, y bajo suma, ¿no? Por ejemplo, dos medios enteros, les dan enteros, ¿no? Medios por medios da, bueno, hagan el ejercicio, no es completamente trivial, pero es cierto, entonces tienen aquí así esto, y entonces voy a, voy a, voy a tener dos, este, PSL2H, de Z, y PSL2H, nada más que saben que estos no preservan el enmiplano, el de mi espacio derecho, pero sí preservan la esfera C4, sea como sea, tengo grupos discretos de isometrías de H5, estos actúan en la frontera, en S4, y se extienden por Poincaré en H5, entonces, pase lo que pase, ya tengo ejemplos, son discretos, tengo ejemplos de Orbefort de dimensión 5, ¿verdad? y luego tengo subgrupos, tengo el análogo de grupos de congruencia, miles de cosas que entran en la aritmética, recomiendo el libro de Ray y McLaren, es bellísimo, entonces, puede empezar a jugar, ¿no? pero tengo que determinar, ahora, cuáles grupos con entradas de Lipsitz, o de Hurvis, tienen la propiedad de preservar el enmiplano superior, ¿no? pero tengo que sonar, porque, con este clima, aquí está, bueno, entonces vamos a encontrar, pero lo vamos a hacer al revés, ¿qué les parece? el grupo modular, ya estoy hablando por esto, pero voy a escribir con esto, el grupo modular, está generado por una traslación, y una inversión, y todo lo va a hacer de esa manera, lo va a hacer al revés, voy a tomar el grupo, generado por traslaciones, imaginarias puras, eso presa de mi plano, y por una inversión, y ese va a ser mi grupo, y luego un teorema que demostramos, no fácil, para decir que esto, son exactamente las transformaciones, con entradas, en Hurvis, o en Lipsitz, que presa de mi plano superior, y de esta manera, voy a tener ya, todo un diccionario, de ejemplos nuevos, de hecho, son conocidos, de hecho, pero, lo hacemos nosotros de forma aritmética, de validar dimensión 4, entonces, aquí es lo que les digo, se puede demostrar, y ya, por cierto, la parte aditiva, de los grupos de Hurvis, forman una retícula, de dimensión 4, muy bonita, un panal de abejas, muy bonito, y de hecho, el Ipsis, a ver, el Ipsis, encontró los enteros del Ipsis, para demostrar, que todo entero, es la suma de 4, la suma de 4 cuadrados enteros, una aplicación muy sencilla, de los cuaternios, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, chill, apreté algo que no sirve, bueno, entonces, una traslación, hiperbólica, pues es esto, ¿verdad? Entonces, los invito a que se imaginen la siguiente, el piso, es R3, son los cuaternios imaginarios puros, y tiene la base IJK, ¿se acuerdan de, de, de geometría analítica, el IJK? Ahí, de ahí viene, IJK, y si traslado esto, y entonces, el hemiespacio es todo lo que queda arriba, ¿no? Entonces, las traslaciones, eso preserva, ¿no? Y va a haber las traslaciones enteras, cuando W, es un, imaginario, es la parte real, de un entero del Ipsis, eso va a ser una isometría, hiperbólica. Entonces, todas las cosas que son de esta forma, donde la parte real, son las isometrías. Pero aquellas, que tienen entradas enteras, pues cuando, cuando omega es de la forma, AI, más BJ, más CK, ABS de sol enteros, esas son las traslaciones. Este es el análogo de, ¿se acuerdan de Z más Z más 1 en el modular? Ahora tengo 3, ¿no? Bueno, y también podemos hacerlo para los enteros del Ipsis. Trasladamos por la parte imaginaria, de un entero de Hurwitz, ¿no? Y ahora ya está más complicada la cosa, es una retícula medio chueca, no hexagonal, pero chueca. Bueno, aquí es nada más una definición, los cuaternios imaginarios, ya les dije lo que es, el piso, ¿no? Son de esa cosa. Y entonces tenemos un grupo, que son las traslaciones de este estilo, voy rápido. El grupo de traslaciones actúa libremente, ¿y qué es el cociente? Pues va a ser el toro T3 por R. Va a tener un... ¡Ah, pero va a tener la tensión! Tiene una punta, que es de volumen infinito, una cúspide, y una punta, que es una trompeta, de dimisión infinita. Entonces, T3 por R más, pero una trompeta, ¿no? El toro explota cuando vas hacia abajo, y tiende a cero cuando vas hacia arriba. Es el sombrero de bruja, nomás que ahora el círculo del sombrero de bruja, la pseudoesfera, que se convirtió en un toro, ¿no? Pero este es un... Bueno, es una variedad no compacta, pero es bonita, ¿no? Bueno, aquí estoy nada más, estoy diciendo cómo es el grupo, es Z más Z más Z, y un dominio fundamental lo encuentras, muy fácil, se ve como un cubo, a ver, en el eje imaginario puro, que es un R3, toman el cubo de radio 1, centrado en el origen, y toman la chimenea arriba de eso, es el dominio fundamental, es muy fácil de verlo. Ah, y ahora viene, ¿se acuerdan? Z va a menos 1 entre Z, era una rotación de ángulo pi en I, ¿cuál es el análogo de este? Ahora es más bonito, entonces, simplemente inversión, la transformación Q va al inverso, y el inverso cuaternionico se escribe así, Q barra, dividiendo de Q, este es bellísimo, este deja invariante el punto I, ahora el punto 1 juega el papel de I, parece en mi plano derecho, entonces, pero veanlo, no lo vean así, porque se les va a dar tortícolis, veanlo para arriba, entonces toman el punto I, y esto lo que es, es una rotación antipodal, hiperbólica, en términos, en, en, en torno a I, tiene un solo punto fijo, es el origen, y toda geodésica, hiperbólica que pasa por ahí, se invierte, va a su negativa, ese, el análogo, y eso nos va a servir para definir el grupo de Lipsitz, que es el primer ejemplo del grupo modular, va a estar generado por las tres traslaciones, imaginarias puras enteras, y esta inversión, entonces lo dice al revés, y luego un teorema va a decir que estos son las transformaciones de Moebius, con entradas Lipsitzianas, y que preservan H, lo decimos al revés, porque, no supimos cómo hacerlo algebraicamente, tal vez se pueda hacer, pero no podemos hacerlo así, entonces, fíjense que, la K, que servía para las condiciones de B, de B, es la misma, es la matriz que corresponde a esta, la transformación de Moebius asociada a Cuba, Q menos uno, es esta, bueno, bueno, aquí en estos videos, ya les dije lo que es, la inversión, deja fijo uno, e intercambia, manda una geodésica en su inversa, bueno, esto demuestra, de hecho ya, es todo un párrafo ahí, demuestra que, que el espacio hiperbólico en misión 4, es un espacio, este, simétrico, pues, ya lo sabían, pero, fórmula muy sencilla, bueno, aquí todas las propiedades, no tiene sentido verlo, es, cómo se ve una rotación, lo voy a pasar rápidamente, ahora, quiero ver, el análogo del grupo, del dominio fundamental, y el dominio fundamental, más bello que conozco, es este, ¿sabes?, ¿te acuerdan cuál, no?, el que pinto siempre, ya no lo, ya lo, ya lo borré, pero es este, el dominio fundamental, del grupo modular, y cuál será el dominio fundamental, del grupo generado por traslaciones, y vean esto, es completo análogo, entonces, esta chimenea aquí, es, el dominio fundamental, del grupo generado por las tres traslaciones enteras, cuyo cociente da el toro por R, y esto acá, es maravilloso, esto, si proyectan esta chimenea, esta cosa color ocre, es este, R3, son los cuatrioninos de parte real cero, y entonces, aquí, meto el cubo unitario, y tomo esta chimenea, ¿no?, es el análogo de esto, ¿no?, fíjense que esto aquí es padrísimo, porque esto es, un poliedro, de dimensión 4, convexo, tiene, me permite llamarle el iglú, a la hemisfera, esta hemisfera, de radio 1, centrada en cero, semisfera, me voy a llamar el iglú, por razones obvias, parece un iglú, y estoy considerando todo lo que queda arriba del iglú, y cuatro paredes, bueno, de hecho no son cuatro paredes, son seis paredes, porque proviene del cubo de abajo, el cubo de abajo tiene, un cubo tiene seis caras, y encima de cada cara, mete una pared, ¿no?, entonces este es un dibujo, ¿cómo se llama?, esquemático, ¿no?, en realidad, y es fácil ver que los ángulos diédricos, formados por estas caras, forman, son, múltiplos racionales de pi, lo cual dice otro teorema de nuestro héroe, Poincaré, que dice que toman el grupo generado por reflexiones en esto, esto te cela, ¿verdad?, nada más que hay el pequeño problema de que si invierto no preserva orientación, pero tomo el grupo de orden 2 generado por inversiones, ¿no?, el caso es que de esta manera obtengo, de una manera muy bonita, un órbifo, y propiedades, ¿no?, de este órbifo, lo obtengo, el análogo del órbifo modular que pinté aquí, va a ser este, pero dijimos, este no preserva orientación, y quiero tomar el grupo, que consiste en reflexiones, en número par de reflexiones en las caras, y entonces el dominio fundamental va a ser este nuevo, le tengo, esta es la pirámide hacia arriba, y si invierto, esto se va hacia adentro, el pico de arriba, se para el pico, y ahora este sí es un dominio fundamental, de un grupo de isometrias hiperbólicas, que sí precede orientación, entonces un segundo ejemplo, bueno, bueno aquí, se acuerda que en el grupo modular, estaba originalmente generado por Z más Z más 1, y luego yo puse T S, y había esta relación, ¿no?, traslado y roto, y quiero ver el análogo de S, entonces ahora, pues es natural aquí, traslado, hay chín, traslado e invierto, pero puedo, primero, invertir, esta es Q a Q menos 1, ¿verdad?, primero invertir, y luego trasladar, o primero trasladar, y luego invertir, entonces por eso, left and right, L, left, right, es el análogo de aquellas cosas, y ahora, miren qué maravilla, de pronto estas cosas, tienen orden 6, orden 4, orden, empieza, ya no va a ser el grupo fundamental, ya no va a ser Z2 producto libre Z3, sino va a tener elementos de orden 6, elementos de orden 4, y va a tener, hay teoremas que dicen, cuando tienes un poliédro, y científicas caras, como es su grupo, ¿no?, entonces este va a ser, va a tener elementos de orden infinito, este grupo, y, bueno, entonces si toma el cociente, va a tener singularidades, pero hay un teorema maravilloso de Selber, de Atlas Selber, que dice que, siempre hay un subgrupo de índice finito, donde el grupo ya actúa libremente, y ya no tiene torsión, y entonces pasamos de ordifolds, a, variedades, de volumen finito, ¿verdad?, y son ejemplos de variedades, bueno, entonces este, esta es la estructura de la tabla, y vemos que el orden depende de la unidad con la que trasladas, ¿verdad?, pues es I más J más K, tiene orden 4, si es I nada más, tiene orden 6, y, y, y orden 4, entonces, tiene una estructura riquísima, ¿no?, bueno, esto continúa aquí, esto, son explicaciones de cuáles son los puntos fijos, ¿se acuerdan que para el grupo modular, el punto fijo era raíz, este, raíz primitiva, cúbica de la unidad?, entonces aquí van a ser los vértices del cubo, bueno, es que puntos fijos, fíjense, un cubo, van a ser los vértices del cubo, las mitades de las aristas, los centros de las caras cuadradas, es verdad, y cada vez que toman el cociente, la estructura de Orbeefo va a ser complicada, entonces en este artículo que ya mandamos publicar, hacemos un estudio detallado de la estructura de Orbeefo, no es nada trivial, y es muy bonita, tiene una estructura muy, muy rica, ¿no?, bueno, entonces tengo esto, sí, y entonces ahora, ya les dije que lo hacemos al revés, entonces, el grupo modular lipsitziano, es el PSL2Z, bueno, va a ser el PSL2, H de Z, no, bueno, hay una anotación, está generado por la inversión, solo hicimos al revés, hicimos, copiamos el grupo modular, sabiendo que el grupo modular está generado por una traslación, y por una inversión en uno, hacemos lo mismo, y luego demostramos que estas son las transformaciones de Muebius, que preservan el demiplano, es un teorema, y aquí vemos este, que es un subgrupo discreto, de PSL2H, y claro, esto, no toda transformación de Muebius cuaterniónica, preserva el demiplano, por ejemplo, si yo traslado por, si yo traslado por un, no por un imaginario puro, sino por un entero, pues me salgo del huacán, no levanto el plano, ese no preserva, ¿estás de acuerdo? Tratado por dos, pic, entonces, este, esto es un subgrupo propio de esto, y hay que ver este, este, bueno, aquí entra algo importante, todo anillo, tiene su, 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 anillo con unidad, tiene su grupo de unidades, entonces las unidades del grupo, del grupo de, del anillo de enteros de Lipschitz, son estos, ¿no? Entonces, tiene ocho elementos, más menos uno, más menos uno, el cuadrado de todos esos, es este, tiene módulo uno, es un menos uno, uno, ¿verdad? Todas esas son unidades, y está muy bonito, este es un grupo noabeliano, es el grupo de Klein, un grupo bonito, y ahora fíjense que aquí hay muy, transformaciones de muebius, ¿se acuerdan que el grupo afín, en PC de 2R, el grupo afín son matrices, este tiene determinante uno, y eso es el grupo afín, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería el grupo afín? Bueno, pues entonces empezamos a ver, matrices de este tipo, donde U es una unidad, y este es un subgrupo de transformación, esto son las isometrias del cubo, de hecho, ¿sí? Tiene orden ocho, y esto quiere decir, que el dominio fundamental, que creíamos que era esa chimenea, no va a ser, porque hay elementos ahí, que actúan todavía, entonces va a haber un dominio fundamental, de Cox, más chiquito, que va a estar allí, lo vamos a tener que subdividir, bueno, entonces tenemos las unidades, bueno, aquí esto es nada más ver cómo actúa la cosa, pero ahora es muy interesante, porque ahora hay, hay un grupo afín, no trivial, que son, patriles de la forma, este, U, B, donde U es unidad, y B es una, una unidad de Lipschitz, y entonces es el grupo, es el grupo que preserva, es el grupo que preserva, una oroesfera, que toca al infinito, o sea, un R3 horizontal, un trasladado del eje imaginario a altura 1, que pasa por el punto 1, quiero ver cuál preserva eso, en el grupo modular, solamente Z va a Z más 1, o sea, lo que preserva, si este es el heliplano superior, el que preserva, y esto es I, el que preserva esta recta, es nada más estas naciones, pero en el caso, este, en el caso cuaternionico, el que preserva, parte real de Q igual a 1, es un grupo muy interesante, es el grupo, este, y si lo creemos, Lipschitziano, es el grupo U, U, B, U unidad, y B, entonces ahí vemos que es muy rica la estructura, tenemos nuevas, son de esta forma, tenemos que ponerlo así, para que sea, satisfaga las condiciones de, las transformaciones de ese tipo, son las transformaciones Lipschitzianas, modulares Lipschitzianas, que preservan la orosfera de radio de Q igual a 1, bueno, aquí un poco más de análisis, y este es el grupo afín general, bueno, aquí eso voy un poco más arriba, vemos la dimensión del grupo, hacemos un análisis, esto voy a pasar tal vez un poco rápido, déjenme pasar un rápido, bueno, ahora podemos hacer lo mismo con Hurwitz, ¿verdad? son traslaciones por parte, y vaginal en un entero de Hurwitz, y Q, ese va a ser el grupo, entonces ya tenemos dos grupos modulares, por lo pronto, obviamente el grupo de Lipschitz, es un grupo de índice 3, de, el grupo, el grupo de Lipschitz está contenido en el grupo de Hurwitz, son cuando todos son enteros, ¿verdad? y el otro tiene mitad de enteros, entonces uno es un subgrupo de índice 3 del otro, entonces vamos a tener un órbifor que es un órbifor que cubre en el sentido de órbifor 3 veces al otro, bueno, pero ahora las unidades del grupo de Hurwitz son fabulosas, ¿ah, ya se acabó? voy a la enésiva parte, pero no empecé más tarde, no, ¿verdad? bueno, entonces ya acabé, entonces voy a ir rápido, Alberto, Alberto, ¿por qué no te vas 5 minutos para concluir? bueno, ya concluyo, voy a concluir rapidísimo, voy a concluir, de hecho, me voy a lavar, como Poncio Pilatos, me voy a lavar las manos, ya al definir un grupo modular, ¿están de acuerdo? luego voy a usar Selber, y voy a encontrar sus propiedades, y son 60 páginas, más tengo que 120 páginas en esto, me dijo Etienne Gies, que es el mejor expositor del mundo, que nunca hay que poner más de 10 líneas en una transparencia, ni presentar más de 30 páginas, pero bueno, entonces ahora, pero a ver, con esto voy a terminar, estos son los enteros, las unidades de los enteros de Hurwitz, hay 24, entonces ya vieron H, H es R4, como cuaternios, y ahí hay 24 elementos cuyo, que son unidades, son invertibles, y eso forma un polígono regular, de 24 vértices, y este polígono regular es un polígono autodual, entonces, ¿cómo se construyen balones de fútbol en dimensión n? se toma un grupo de S o N, que preservera la esfera, se toma una órbita, y toma la envoltura convexa, ¿verdad? por ejemplo, toma el grupo icosaédrico, les da 20 vértices, 20 o 30, 20 vértices, y toma la envoltura convexa, tiene un icosaedro, y entonces, sin un icosaedro, no hay copa del mundo, entonces, es una importancia fundamental, bueno, entonces, tienen aquí, el grupo de unidades, tiene 24 elementos, toman, toman la envoltura convexa de eso, y tienen un politopo convexo, en H4, bueno, en la bola, y esto, cuando toman el politopo convexo, las caras de estas van a ser octaedros, tridimensionales, y va a haber una manera de pegar las caras, bellísima, con la cual van a obtener variedades de dimensión 4, variedades y orbifons, y todo esto, que fue hecho por Shanks, y por este, Radcliffe, nosotros lo podemos hacer de otra manera, lo podemos hacer aritméticamente, usando cuaternos de manera muy bella, y encontramos nuevas cosas, nuevos ejemplos, de los cuales les va a hablar, en particular, Juan Pablo les va a dar, él yo creo que lo va a hacer mejor que yo, el caso es que haciendo esto, pues voy a tener que pasar como 100 páginas aquí, encuentro el dominio fundamental, es el dominio fundamental de uno, dominio fundamental del otro, los teoremas, estas son las relaciones, se acuerdan que el modular era, z cuadrada igual a, es un elemento de orden 2, es un elemento de orden 3, aquí no, estas no son óptimas, y luego las de, estas son las relaciones, que no son óptimas, pero de todos modos, no sé, se reducen como a 6, es el grupo fundamental de esto, y luego, bueno, esta es una, una, metáfora de la 24 celda, y pues yo creo que, ya, no les di, les di una, les di una décima parte de lo que les iba a dar, pero bueno, pero les di un sabor de lo que hacemos, pues ya para, ¿eh? construimos grupos modulares, cumplimos con el título, ahora fácil que nos lo acepten, desgraciados, bueno, ahora lo agarran, y este, pues ya llevamos un año, bueno, entonces agarran, y entonces, este, es una cosa extraordinariamente rica, y hay miles de cosas, en las cuales estamos trabajando, problemas abiertos padrísimos, que ahora, contigo, ahora nos vamos a ver en Italia, para continuar el trabajo, ¿no? y va a llegar un colaborador también, pues bueno, ya con eso ya, se acaba. Preguntas para el reto, ¿sí? En estos bichos que están construyendo, ¿tiene sentido preguntarse sobre el flujo geodésico? Buena pregunta, claro. Es muy parecido al comportamiento en el... Exacto, cuando di la conferencia, la di entre este, y ya me puse muy las pilas, y dije, no se nos ha escapado, digo para prever, ¿no? No se nos ha escapado el hecho que podemos estudiar flujos geodésicos, flujos horocíclicos, otras cosas, y de hecho, grupos de Bianchi, grupos de... Toda una cantidad de cosas que ya hemos hecho, y que estamos a punto de terminar, no se nos ha escapado, y claro que lo hay, y es... Como son de volumen finito, son ergódicos, y de hecho, las medidas distribuidas, distribuidas en los horociclos, recuerda que hay un toro, las cúspides de estas variedades son toros, toros cruz R, las cúspides de variedades hiperbólicas son de dimensión 3, son toro T2 por R, ¿no? Y de esa dimensión, son toros de dimensión 3 por R, son mil variedades, pero digamos, son estas, ¿no? Y estas cúspides, que son sombreros de brujo cuatro dimensionales, estos horociclos, cuando te vas al infinito, el torito, pero cuando tiende a cero, este toro se va volviendo denso, 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 hasta que se vuelve uniformemente distribuido, y de hecho, implica la hipótesis de rima para la función Z, multi Z. O sea, en lugar de, de tener N a la S, digo, tienes, varios N, ¿no? N1 a la S, cuatro N, ¿no? Y entonces, tiene, tiene que ver, obviamente hay teoremas, y sí, exactamente, hay teoría de números, hay horocíclicos, hay miles de cosas interesantes para ver. El cálculo de los volúmenes en dimensión 4 es más fácil. En dimensión 3 hay los grandes teoremas de Jorgens y Thorsten, que los volúmenes fueron un conjunto totalmente ordenado, y los volúmenes son dificilísimos de calcular, ¿no? La fórmula de, pero en esta, en dimensión 4, gracias a Dios, hay la fórmula de, tenemos en disposición la fórmula de Caz Bonet. Entonces, todos los volúmenes son múltiplos racionales de, no me acuerdo si pi cuadrada, pero hay una fórmula, ¿no? Y nada más depende de la característica de Euler de Orbeffold. O sea, ¿tienen la característica de Orbeffold como Orbeffold? Volumen 32, pi, o pi cuadrada. Entonces, ya es facilísimo, es puro conteo. Pero sí, tienes razón, buena pregunta eso, porque todos los sistemas de anoso, ya sé lo que viene en la mente, todos los sistemas de anoso y eso se pueden hacer en este contexto. Pero es interesante porque ahora es un contexto aritmético, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas para usted? No, agradecemos a la conferencia. Nada. Perdone que, perdone que les di un décimo de los que les voy a hablar, pero bueno, debe haber sido de dos horas la conferencia, pero no. Algunas cosas, bueno, disculpen por llegar tarde, tuve varios corto tiempo, es el último minuto y ya no puedo llegar. No, no está bien. Gracias. Gracias. Oye, pero no sé, me puedo quitar esto. Disculpa, si hay un pago de último momento en el banco, y luego hay tráfico en el DSE. Mil, mil disculpas por eso. O llegar tarde y no poder presentarte. Te mereces una presentación más. Hola, hola. Ah, mira, te presento a Sergio Romaña. ¿La conoces? Yo lo he visto. Sí, te he visto yo también, sí te reconozco. Es el libro de Coco. Sí, ya sé, me acabas de regalar su libro. Está, como ahora, estuvo en Colombia. Hola, soy Camilo de Colombia. ¿Cómo estás? Hola, Camilo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? por acá otra vez. ¿Son alumnos de Ferran? Yo, estudio con Ferran, y Alexander, que estudio con Jesús, y su doctorado. Qué bueno, qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Cualquier cosa que necesiten, obligan. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¿Tú tienes que firmar un montón de papeles por los del boleto? Y dices, pero no, no, yo te llevo aquí. Ah, mira, no se ve. Y al baño, ¿dónde está el baño? El baño, sales acá, pasas la sala, ya está pasando la sala. Mientras, apago esto. El monstruo tiene una sola pinta. Y el otro, el de la escalera de Jacob. Pero hay, por ejemplo, el largo de canto. El largo de canto con género. Son numerables las perfeces. Entonces, no sé si es interesante en billares en eso. ¿Ya has interesado en billares en eso? Sí, sí, también. Pero bueno. ¿Dónde están estudiando? ¿Ya terminaron? No, ya terminamos. Y ahorita estamos interesados en construcciones. ¿Y dónde estudiamos? Yo estudié con Ferran. Ah, Ferran. Sí, también, ¿no? No, yo estudié con Ernesto Pérez Char. Ah, sí. Y hice el postdo con Jesús. Ah, bien, un señor. Ah, bien. Sí, entonces son de los míos. Yo siempre he sentido bancares. Estuvo un tacho. No se van allá. Usted no va a estar allá conmigo. Fíjate de broma. Y yo también me he sentido mucho. Este, no está bonito el problema. Creo que no se sabe completamente cuáles son los góticos. Hay un libro muy bonito de Frazoas Dalbo, ¿no es eso? Dalbo. Ustedes escriban bien el manual. Le trapieza el que más estudie eso. Pero él me pregunta, ¿cuándo es el gótico? Sí, pues, por lo mismo cuando... Bueno, a lo mejor cuando escuchen nuestra charla, muchas cosas. Porque Jesús nos preguntó exactamente lo mismo. Con las construcciones que están haciendo sus góticos, ¿cuándo son largóricos? ¿Cuándo son el sistema de anónimo? Claro, claro. No siempre están. No, no siempre están. Es súper interesante. Creo que hay muchas cosas. Pero yo les sabía, ¿no? Tienes también tener comités. Por ejemplo, con el... ¿Con el... ¿Hola? ¿Esto es un mapa? Sí, claro. ¿Ya se van? Sí, yo me llegaría. ¿Se entendió más o menos lo que hice? No, 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 no. Sí. ¿Eh? ¿Lo que hablaste? Sí. 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 Y fue nada más. Bueno, bueno. Creo que se dejaron en el tiempo más de dos segundos. Sí. ¿Niguo? Pero sí se entendió. Yo creo que es más o menos. ¿Por qué no me diga el día de esto? ¿Sí? Ah, ¿sí también lo conocen? ¿Sí? Sí. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Es otro. Es otro de los nuestros. Es otro de la pancadera. Ya se nos quedó. Ya se nos quedó. Me quedó. No, no sé si es. Yo estaba hablando de esos analistas. ¿No? No, está haciendo cosas que yo ni yo. No sé si lo que me da a mí también. Sí. pero si, no se sabe nos vemos en todo ya nos vemos en todo ah, pues ¿y dónde está esta escena que se va a despedir? a ver, adiós buen viaje, me regreso bueno, te estaba diciendo